buenas estamos en un nuevo vídeo vamos a hablar hoy sobre el playstation 4 pro como todos sabéis el 7 de septiembre sony hizo una conferencia anunció dos consolas algo raro o sea dos consolas en dos meses pero bueno vamos a dar nuestra opinión se anunció la playstation 4 pro que es esta que veis ahí y ésta la playstation slim vamos a hablar un poco sobre ésta me parece que está hecha para abaratar costes parece una playstation de los chinos material malísimo le recortaron un montón de cosas y sale el precio de 300 euros pero yo la veo de muy mala calidad cada uno que que elija vamos a hablar sobre esta hora sobre la playstation 4 pro decir que sale el 10 de noviembre a precio de 400 euros es una revisión no es una consola nueva mejora potencia disco duro de un tera soporte para 4k para películas y juegos pero bueno decir que es un es un rescalado no es 4k real dijeron que todos los juegos serán compatibles supongo que en esta en la 4 pro tendrá mejores tiempos de carga mejor frame rate 1080p todo esto y lo que no tengo claro es el modo online porque la gente que tenga la play 4 normal estará jugando a peores frame rate o lo que sea entonces no sé si influirá eso en el modo online a otra persona que esté jugando con el pil 4 probablemente al mismo juego supongo que sony ya lo tendrá en cuenta y espero que lo que lo arregne también se habló del hdr que es como esta la batalla de serie y el resto de plays tendremos que actualizarlas una utilización que mejorará los efectos de iluminación y los gráficos no sé cuánto ocupará pero bueno es totalmente gratuita para para toda la gente y lo que me parece raro es que sacaran las link en septiembre y en noviembre la pro esto quiere decir que las pistas son 4 normal tendrá que bajar de precio porque si esta vale 400 las link 300 la tendrá que bajar a 250 o 200 supongo y habrá gente que esté moscada porque la gente que se compró la 4 normal hace dos meses ahora va a tener dos opciones diferentes y yo no aconsejo que lo que la cambien porque sigue una tontería aparte para esta no nos hace falta una una tele 4k cosa que yo no tengo ni pienso comprar a a largo plazo así que yo pienso que ésta está hecha más bien para las gafas que no se habló nada de las gafas de reda virtual supongo que estará pensada más para eso pero no dijeron nada no sé por qué y no sé la gente que tiene la pistas un 4 normal que hará con con el sistema ese de gafas no sé si irá bien si no irá así y te obligarán a comprar esta algo que no que no explicaron bien qué más nada yo mi opinión me compré la pli 4 de salida me va bien me reflijera bien nunca tuve un problema con ella y no pienso comprarme ninguna a no ser que por algún motivo se me estropee está que tiene que hice una garantía de tres años y acaba ahora el 28 de noviembre si por algún motivo se me estropea pues compraré la pro pero la slim no la toco ni con un palo me parece malísima nada más espero que os guste ese mi opinión personal habrá gente que le parezca una pasada que será mejor que será peor yo lo que no me lo que no entiendo es que sabiendo que microsoft anunció la pro de escorpio por el año que viene que es dos veces más potenta que esta que la pro no sé no sé cuál es la estrategia de sony pero bueno decir que la potencia no tiene que ver porque la wii no tiene potencia ninguna y fue la ganadora de la generación de wii xbox 360 y play 3 en ventas por lo menos así que ellos sabrán nada más espero que os guste mi opinión y hasta la próxima